Disculpame, tenes algo ahí arriba de los hombros. Ah, no, es la cabeza. Por favor, ¿me podrías hacer una reducción? Yo no me reiría tanto, ¿eh? ¿Por qué? Me salió un nuevo solero casero de Durazno. Están buscando cabezas así como las de ustedes. Así que... El nuevo frutare casero de Durazno está hecho con trozos de fruta natural mezclados con leche. Nuevo frutare casero, natural y rico, como todo lo hecho en casa.